Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama de Yabu. Aquí estoy nuevamente con ustedes para compartir como siempre de perfumes. Bueno, yo aquí tengo un vídeo que hace tiempo que quiero hacer, he estado probando varias alternativas árabes, que yo sí que a ustedes les encantan los árabes, muchas de nosotras amamos los árabes, yo también, y pues este vídeo va a ser de cuatro fragancias árabes que no me han quedado muy bien en mi piel, que definitivamente no son para mí, que no van conmigo. Yo quiero que pues si tú estás disfrutando de estos cuatro aromas, que por ahí tienes a lo mejor uno de los que voy a nombrar, pues está bien. Nosotros somos todos diferentes, no con esta opinión que tenga, pues obviamente no es nada de detenernos aquí, odios o qué sé yo, aquí estoy con la mejor vibra, muy positiva siempre, pues también dándoles mi punto de vista, porque todos somos diferentes árabes y eso es lo más maravilloso del mundo, como siempre lo repito. Bueno, cuatro que no me han quedado muy bien en mi piel y cinco que yo amo, es los árabes que yo amo mucho, que disfruto muchísimo. Bueno, voy a comenzar con este pequeño grupo de los que finalmente no me han quedado bien, que la verdad que los he puesto a prueba, ya están conmigo hace como tres meses y definitivamente no le van muy bien a mi piel. Igual ustedes saben que cambiamos, nosotros no somos de posturas así tan radicales, quizás a lo mejor el otro año ya están mejor macerados, quién sabe, los estoy siempre poniendo a prueba, pero por ahora no los recomiendo, no va bien con mi piel. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo, dándome unos minutos de su vida. Ahora sí, comenzamos. Comienzo con esta belleza, qué linda botella. La verdad que cuando yo vi esta botella, dije qué linda botella, realmente el aroma sí representa muy bien a la botella, se llama Ruaid Almask. Bueno, un perfume que está lleno de flores blancas, es bastante jabonoso, aquí tenemos una sensación de que tienes un jabón como palmolive, esos jabones súper blancos, súper una sensación de súper limpieza. Para la primavera, verano, este perfumazo de verdad que creo que a cual más le va a encantar. Sin embargo, yo me lo he tratado de poner, me lo he puesto y he andado con él, pues obviamente tratando de que me guste. Aquí hay un almiscle demasiado fuerte y estridente para mi piel. Yo sé que algunas de ustedes lo están disfrutando porque he visto algunas reseñas y pues dicen que es un amor de perfume. Sí lo es, que lastimosamente no me va bien a mí. Está muy estridente ese almiscle. Combinado con esas flores blancas, hay un aroma demasiado fuerte que se hace en mi piel. Dura la vida. Es increíble porque dura súper bien el perfume. O sea, te dura esto que unas 15 horas te lo estás percibiendo. Tira una estela moderada a alta. Sus dos primeras horas ya después baja. Sin embargo, sí se siente el perfume. Hasta 15 horas me lo llegué a percibir en la piel, pero no es que está ahí tan así gran aroma que tiene. No, no, no. Está en el ras de la piel, pero como su aroma está tan fuerte ese almiscle, de verdad que sí se me hizo bastante atosigante este perfume. Es un perfume que creo que tiene su toque elegante. Creo que es para disfrutarlo en primavera, verano. Si eres amante de las flores blancas, toquecito dulcecito por ahí tiene y almiscle, te va a encantar este perfume. Sí, me ha gustado muchísimo en el aspecto de la calidad. Lo súper recomiendo. Está súper llamativo. Es Rohat Almusk de La Casa de la Tafa. Aquí voy a poner toda la información como siempre lo pongo. Bueno, aquí hay otra belleza. Es Shah de La Casa de la Tafa. Un perfume que tiene unas notas increíbles. Tú vas a ver el perfume y te va a llamar la atención las notas. La verdad que a mí me encantaron sus notas y decían que se parece a lo que es Soleil Blanc. También hay otro que se le parece. Bueno, a grandes perfumes, pero realmente cuando llegó me lo puse en la piel. Tiene una salida maravillosa. Dice que tiene Ylang Ylang, Franky Pani, las notas de corazón, notas oral, solares, nardos, la base almiscle, ámbar, vainilla y cedro. Sin embargo, sale, es como bastante almiscle también tiene este perfume. Pero bastante. No me lo quiero ni siquiera poner. No, el otro no me lo puse porque no puedo con él. Bueno, con este como que sí un poquito. Bueno, el perfume está riquísimo. Sin embargo, en mi piel sale esa nota de almiscle. Abarca todo el aroma. El aroma está delicioso. Tiene esas notas que tú podrías decir, es un verano, sí. Es para el verano. Está riquísima. Sin embargo, ese secado que tiene ese almiscle, hay una nota al fondo que no la soporto. No soporto este aroma. Esas notas de color amarillo salen bastante. Tú sientes este perfume radiante. El problema es que en mi piel el almiscle sale bastante fuerte y no me lo aguanto. No me lo aguanto el perfume. Tiene un secado que no me agrada, que no me gusta. Así que no lo recomiendo. Miren, dura muy bien. Me dura así mismo como hasta 12 horas este perfume. Tiene una estela también muy buena. Serán dos horas también y de ahí se aplaca en la piel. Pero ya les digo, no me ha gustado. No lo recomiendo. Y es Shad de la Casa La Tafa. Por aquí voy a poner todo bien bonito. Ustedes ya saben. Este sería el segundo que no lo recomiendo. No me ha quedado bien. En serio, sale bastante. Es un olorcito tan maravilloso. Este olorcito como de flores amarillas, solares, como un toquecito medio vainillosito. Que te encanta. Ese mismo aroma está en estos perfumes que voy a poner por ahí. Sin embargo, en su secado ya sale ese toque al mezclado que no me gusta. No me lo aguanto. Bueno, sigamos con esta belleza que también me da una tristeza que no me haya quedado en mi piel este perfume. Es Aurum y es Summer. Miren la botella. Tiene conchitas ahí. Está lindo. Me gusta el diseño. Bueno, este es un perfumazo. La salida es impactante de este perfume. Tiene esos frutos como rojos combinados con una sensación de, imaginémonos este perfume, la Nuit Tresor, combinado con frutitos aciditos, frutitos rojos. El perfume es delicioso. Te da la impresión bastante de algo solar. Es para el verano. Sin embargo, esa combinación que tiene de lo que es como una rosa con ese toque pachulosito y con esos frutos como que no me agrada. No me gusta, no le va a mi piel. No me gusta cómo se siente en mi piel el perfume. Perfume dura la vida. La verdad que estoy presentando estos perfumes que no me han gustado, que no le han quedado bien a mi piel, que duran muy bien. Muy bien en su estela y en su duración. Impresionante. Este también es uno de los perfumes que yo me he quedado asombrada de lo tanto que dura. Chicos, chicas, de verdad, sí que dura. Si lo estás disfrutando, la verdad que una envidia sana y pues disfrútalo. Porque para eso son los perfumes, para disfrutarlos. Sin embargo, no me ha quedado bien. No me lo aguanto. Es un aroma sumamente acidito de frutitos rojos, como medios tropicales hay ahí. Y ahí viene esa sensación de esa rosa, pachulosa, así. Riquísimo. La vainilla también está ahí. Está riquísimo, pero no le va a mi piel. Es Aurum Summer, el tercero que no le ha quedado bien. El tercer árabe que no recomiendo. Que yo creo que sí deberías de probártelo en la piel. Bueno, como son tan económicos, ustedes ya saben que pueden comprarlos. Pero yo, la verdad, les estoy dando mi punto de vista. Van a las reseñas y ustedes van a decir, wow, todo el mundo opina que están riquísimos. Sí, esa es la verdad. Yo no puedo mentirles. Pero somos diferentes. Recuerden eso. Bueno, no me han gustado para nada esos perfumes. Y aquí está el último que lastimosamente tampoco le va bien a mi piel. Y es un perfume que creo que por ese diseño todo el mundo le llama la atención. Esta colección de la Tafa llama mucho la atención. La African Drummer y estos de la Casa Salatafa. Y bueno, tampoco me ha gustado. Aquí hay un almiscle también muy fuerte. Un coco tan real que se siente aquí. Pero hay un almiscle tan poderoso y tan fuerte que para mí se hace en mi piel muy, muy estridente. Que no me gusta. No es agradable para mi olfato. Realmente dicen que se parecen a otros perfumes, pero realmente a mí no se me parece a nada. Creo que tiene un aroma sumamente único. No se me parece a nada que haya en mi colección este perfume. Está bastante solar. Un perfume que te lo puedes utilizar para las noches de verano. Porque está, sí, está bien llamativo. Muy buena estela. Muy buena duración. Y me da una tristeza de que no me haya quedado bien ninguno de los cuatro porque tantas buenas reseñas tiene. Y la verdad, no me queda bien. De verdad, es un aroma de un coco como dañado que se me hace en mi piel. Con ese almiscle tan estridente que tiene. Ay, créanme lo que yo dije no puede ser. Tan triste me sentí porque son cuatro perfumes que no me han quedado bien. Que los he comprado a ciegas. Me he basado en los reviews. Y miren, no me quedó bien. Pues así es. Así es. No podemos hacer nada. El, el, la piel, la nariz, la sensación, la, la, esa manera de percibir los perfumes es única. Y pues a mí no me quedó bien. La african drummer de la casa La Tafa. Pues que es otro árabe que no, que no recomiendo, que no me ha gustado. Y pues si alguna de ustedes lo está disfrutando, pues felicitaciones. Y bueno, vámonos con los que sí amo, con los que disfruto muchísimo. Y bueno, comienzo con el rotundo sí. Estos son los árabes que me encantan. Que yo digo, wow, esto sí te lo súper recomiendo. Y bueno, comienzo con esta belleza de la casa La Tafa. Tenemos a Ahajev Dubai. Un perfume que tiene notas tropicales. Es un mango tropical que parece que también tuviera una piña. Un almiscle como medio cremoso es el perfume. Es sorprendente. Dicen que se parece a esta belleza de perfume. Yo tengo como algo parecido en mi colección que voy a poner por aquí. Es de la casa Mancera. Un perfume para la primavera-verano. Dura increíblemente súper bien. Hasta 12 horas me lo he sentido. Y en la ropa que da por días. Es un perfume que tiene un aroma sumamente nicho. Así que si te gusta esta clase de aromas así como un poco medio complicado. Porque sí está complicado. No creo que sea una compra ciegas. Sin embargo, te lo súper recomiendo. Si quieres percibir un aroma que tenga un... esa calidad como nicho. El perfume dentro de esta... de esta base de árabes resalta mucho. Lo súper recomiendo. Está precioso. El aroma sumamente envolvente. De la casa La Tafa es Ahajev Dubai que lo súper recomiendo. Es un rotundo sí. Tengo de la casa La Tafa. Es Musaman White Intense. Un perfume que aquí sí está bien combinado. Ese toque vainilloso. Saladito con coco. Con ese toque medio de vainilla. Saladito también. Un perfumazo. Es esta belleza. De 10 hasta 12 horas también me dura. Lo súper recomiendo. Creo que no se parece a nada de mi colección. Es algo sumamente original. En mi caso creo que no tengo nada parecido. Dicen que se parece a esta preciosidad. Pero este perfume huele como a un sauna. Que es el perfume de Versace. Esto también creo que es para primavera-verano. Les va a encantar este perfume. O sea, a mí cuando llegó me sorprendió. Y sí, me lo he puesto en varias ocasiones. Es un perfumazo. Lo súper recomiendo. De 10 hasta 12 horas. Primavera-verano. Rotundo sí. Esto es Mystic Bouquet de la casa Afnán. Wow. Si quieres percibir ese aroma tan parecido. O que te lleve a ese aroma de balaya. Pues aquí está este perfume. Sí. Dentro también de estos árabes resalta mucho en su calidad este perfume. Un perfumazo. Huele a, ustedes ya saben, esas flores blancas sumamente frescas. Olor a lavandería. Con algo cítrico. Con algo medio las notas solares. Y ese toque pues como medio como que estuviera oliendo un algodón. Así. Tan rico perfume. Sí. Lo súper recomiendo. No tiene la fuerza. No tiene la estela que tiene balaya. Sin embargo, lo súper recomiendo porque sí tiene estela. Pero no dura tanto como balaya. Balaya es una estela permanente. Este sí, como de una hora es su estela. De ahí baja. Pero sí dura. Me dura de 10 hasta 12 horas. Lo súper recomiendo. Un aroma para la primavera-verano también. Sumamente fresco. Pero a la vez envolvente. Porque es como que tuviera una vainilla. Ay no. Esto está divino. Precioso perfume. Una joya que súper recomiendo. Es un rotundo sí para mí. Es de la casa La Tafa. Y esto es Kamrakawa. Aquí hay un ámbar sumamente licorado. Con ese toque de ginger. Con ese toque de dulce de leche. Como medio vainilloso también. Un perfumazo. Que yo la verdad quisiera que La Tafa haga más perfumes así. Con su propia originalidad. Porque es sumamente original. No se parece a nada de lo que tengo en mi colección. Claro, ahí está el hermano que también súper recomiendo. Si tienes al hermano, también te lo recomiendo. Estás exactamente como yo. Amando los dos. A mí me encantan los dos. Sin embargo, este resalta un poquito más. Porque aquí hay una partecita de ese ginger. En mi piel sale un poquito el ginger. En este perfume. A mí me encanta. Me encanta. Un ginger como así. Como un dulcecito de leche con ginger. Riquísimo. Es un rotundo sí. Es de la casa La Tafa. Es Kamrakawa. Me encanta. Hasta 15 horas. Esto es para el frío. Pero si te lo quieres poner en el verano o por la noche. Póntelo. Disfrútalo. Porque los perfumes son para disfrutarlos. No te vayas sin disfrutar de la vida. Y andar bien perfumeada. Y bueno, el último que es un rotundo sí. Que eran cuatro no y cuatro sí. Pero yo dije no. Tiene que haber otro. Así que son cinco sí. Y esta es una belleza. Saquina. De la casa La Tafa también. Saquina. Aquí hay unos frutos rojos. Con una maracuyá. Envuelta de un ámbar. Con un toquecito medio almizclado. Parece que tuviera un oud. No. Esto es una belleza. Creo que en el mundo de lo que es nicho. Esto resalta muchísimo. No tengo nada parecido a él. Dicen que se parece a un perfumazo. Que por aquí voy a poner. Sin embargo, yo no tengo como que las ganas de comprarme este perfume. Porque estoy sumamente contenta con él. Me dura hasta 12 horas. Súper sexy. Está súper sexy este perfume. Si quieres de verdad comprarte algo sumamente sexy. Económico. Que te sirve para salir por la noche. Te lo súper recomiendo. Discúlpenme que por ahí ando yo. Ando que me arreglo. Lo súper recomiendo. Es de la casa. La etafa. Esa quina. Que es una joya. Un rotundo sí. Y bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo aquí arreglándome con ustedes. Pero así somos. ¿Verdad? Toda femenina. Tiene que arreglarse a veces un poquito. Y bueno. Espero de verdad. Que estén aquí conmigo hasta el final. No te olvides. Por favor. De decirme. ¿Cuál es tu perfumito? Que es un rotundo sí. Y es un rotundo no. De esta gama árabe. Obviamente. De estos perfumes árabes. Cuéntame aquí abajo. Ansiosa de ver tu mensajito. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video. Dale un like. No te vayas sin suscribirte. Quédate. Te va a encantar este canal. Y bueno. Nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones para todos. Bye bye. Bye. Bye.